Muy buenos días a todos, soy Twilight Sparkle y sean bienvenidos a la nueva edición más de las noticias My Little Pony Matutino. Hoy lunes 18 de mayo y comenzamos con esta breve información en esta bonita mañana para que se queden en un buen rato, porque les traemos esta breve información sobre lo que viene lo nuevo de mercancía con los crossover de My Little Pony y mucho más para quedarse. Así que sin más preámbulos comenzamos. Para la noticia al momento, se ha lanzado otro nuevo corto más de stop motion a través del canal oficial de YouTube de My Little Pony del viernes, esta vez mucho antes de lo habitual. Y sabemos una cosa que continuaron y agregaron el resto de los cortos anteriores lanzados al video también, pero la primera parte es la nueva. Qué raro que lo han subido esos videos en la medianoche mientras dormíamos a gusto. Pero de todas maneras, lo podrán ver este nuevo corto de la semana aquí en el link de la descripción de este video. El sitio web oficial de My Little Pony ha publicado un montón de perfiles de personajes para cada una de las Main Six. En cada una de sus biografías se incluye información sobre su elemento de armonía, sabor de magdalenas, disgustos y pociones que parecen ser un gran impulso para la próxima serie. Esperen mucho más información cuando la veremos pronto. De todas maneras, lo podrán verlos en su sitio oficial aquí en el link de la descripción de este video. Para en mercancía, se han revelado otras dos figuras de los crossovers después de los ponies de la vieja escuela con los Ghostbusters y Dungeons & Dragons a principios de este mes. Esto debería completar el conjunto a menos que aparezcan más ventanas emergentes similares a la sorpresa con el conjunto de calabozos y dragones. Hasbro tiene muchas propiedades después de todo. ¿Veremos algo de Monopoly en el futuro? ¿O qué tal completar ese set promocional de Magic the Gathering? Eso lo veremos cuando se lancen en las tiendas. Así que mucho ojo con esta información. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube como el Brony Mendivil y síguenos en nuestras redes sociales tanto como en Facebook, Twitter y en Instagram, las noticias My Little Pony. Soy Twilight Sparkle y esto fue las noticias My Little Pony Matutino. Muy buenos días y que pasen un buen inicio de semana a todos. Nos vemos hasta la próxima edición. Imagen Noticias con Francisco Sea, lunes a viernes 5.50m. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias!